Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía, refuerza la protección de la salud en la primera infancia y ayuda a las familias a afrontar los gastos económicos derivados de la llegada de un nuevo hijo. En total, se han dispensado en estos años, desde agosto de 2008 a julio de 2017, alrededor de 1,4 millones de recetas de medicamentos para menores de un año de la provincia gaditana. Hasta la aprobación de esta medida, los progenitores o tutores tenían que abonar un porcentaje del precio de venta de los fármacos indicados a niños menores de un año, al igual que el resto de la población no exenta de aportación económica en el pago de medicamentos. A partir de la puesta en marcha de esta prestación, este porcentaje es asumido por la Junta de Andalucía íntegramente. Los grupos de medicamentos más consumidos son los medicamentos para el padecimiento obstructivo de las vías respiratorias, analgésicos y antipiréticos, vacunas antibacterianas, antibióticos, corticosteroides, antihistamínicos y vitamina D.